Un poco terminando, finalizando una puesta en valor que estuvimos haciendo aquí en este lugar desde hace unos meses. Es en el marco de dos programas muy importantes para la MUNI, que es el programa La Plaza que Quiero y el Gabinete Barrial también. Se hizo una reunión con los vecinos en las cuales ellos aportaron algunas ideas sobre la intervención de acá, del parque. Y en base a eso se diseñaron un poco las obras a realizar, que como va a contar Mati, fueron todas dentro de otro programa nuestro, que es el programa de ser laboral municipal. Nosotros estuvimos trabajando tres meses acá y una intervención que es una puesta en valor, no es una remolgación completa de la plaza, sino que es una pintura y un mejoramiento de las instalaciones y agregamos también equipamiento nuevo en juegos para niños y para bebés. Entonces, básicamente, acá la intervención, que no es, como dije, no es cambiarla toda, sino que es mejorar lo que hay. Creo que pudimos obtener un resultado muy lindo, estéticamente muy agradable, y creo que eso es lo que llama la atención también para que la gente venga y use la plaza. ¿Cuántas plazas son parte del programa La Plaza que Quiero y cuántas faltan? Y nosotros nos planteamos que para el final de la gestión estén todas las plazas con alguna intervención. Este año ya, bueno, desde que empezó el programa tenemos la plaza de la democracia ya realizada, la plaza del Parque Sagarmiento, que ya en breve lo vamos a inaugurar también, y ahora esta plaza. Y para el segundo semestre tenemos pensado hacer tres intervenciones grandes en la plaza de Scout, la plaza 208 Vivienda y la plaza Ángel Castaldi. Así que, bueno, tratar de descentralizar la obra pública, que era un eje de la gestión nuestra a través de la organización inclusiva, tratar de que se incorpore la gente en las decisiones importantes en cuanto a la obra, que es lo que estamos tratando de hacer, de que la gente participa, porque queremos que si la gente participa, después se apropie más de la plaza y tenemos menos vandalismo, tenemos una obra pública diseñada en base a lo que quiere la gente y no a lo que queremos nosotros los que estamos en la gestión. Así que, bueno, el beneficio está claro y de hecho cuando se pasa por las tardes, generalmente, se ve muchos chicos jugando acá, también en la plaza que estamos interviniendo también, que es la ciudad de los niños, que tiene un resultado fantástico, y en las otras plazas que estuvimos interviniendo con los chicos de Mati. Bueno, contanos, personalmente, ¿qué se hizo en esta plaza? Bueno, en esta plaza restauramos todo lo que es la estructura de los juegos, como las hamacas, sube y baja. Se cambiaron las hamacas también por hamacas de gomas, que son más seguras que las de madera que había. Con la ayuda de los vecinos, nos ayudaron a decidir la ubicación de bancos nuevos, un mobiliario que estamos repartiendo en diferentes plazas y en el poli. Y bueno, puntualmente es eso, fue pintura, perfilamos los caminitos, pintamos en el piso, pintamos el suelo de las hamacas. ¿Qué más pusimos? Pusimos los cestos diferenciados, y la verdad que es muy lindo colaborar con los vecinos, porque ellos son los que lo usan todos los días a la plaza y realmente saben lo que necesitan. Los chicos nos aportaron los juegos que necesitaban en la plaza, etc. Así que es muy bueno eso de hacerlo intervenir en la renovación también. Bueno, hablando de vecinos, ¿qué se le pide al vecino? Consultamos qué le falta a la plaza, puntualmente. ¿Qué se le pide para que la cuiden ahora? No, 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 la verdad que se portan muy bien. Nos avisan por ahí, ha pasado que han venido por ahí los chicos jugando, pintan los bancos y nos avisan, miren, pintan el banco. La verdad que la sienten muy propia y ven también el esfuerzo y el trabajo que le pusimos para dejarla linda y eso le va. ¿Hay padrinazgo en estos casos? No, no hay padrinazgo, sino es más bien un padrinazgo más simbólico de los vecinos que participan. Y bueno, y nosotros, otra cosa que es importante es que cada plaza que nosotros intervenimos le hacemos un plan de mantenimiento. Y creo que la diferencia de nuestra, o la visión de ahora, es estar en el detalle. Si ustedes van a una plaza, además de Mati hacer la parte de la obra, él después es el encargado del mantenimiento. Y a través de la cooperativa de trabajo con las mujeres que tenemos en el Espacio Verde, nosotros, por ejemplo, una tarea que hacemos ahora, que antes no hacíamos, es la demarcación de los caminos. Por ahí el césped iba creciendo en los caminos y lo iba tapando. Y ahora, por ejemplo, en las plazas estas van a ver que están, digamos, delimitados correctamente. Hacemos un rastrillaje, juntamos toda la basura. Bueno, y también, a medida que lo vayan necesitando, va a haber un programa para la pintura de nuevo de los juegos cuando haga falta. Cosa que no se venga abajo de la plaza y que está siempre en condiciones óptimas para el uso de la misma. Juan, ¿hay materiales reciclables que se han utilizado en estas plazas? En este caso puntual, ¿no? Sí vamos a usar los chips de madera de los podas para algunos actores, digamos, de canteros y esas cosas. Y sí, algo que estamos viendo con Caro es unos pisos que tienen material justamente reciclable de botellas para tratar de reemplazarlos de goma por ese tipo de material. Esa es una idea. Ah, y algo que me faltó remarcar, que también las plazas que vamos a intervenir van a tener un punto limpio, que están en desarrollo ahora, con la ordenanza que presenté antes, ya están en construcción. Así que la gente, además de usar la plaza, va a ser un punto para que pueda llevar sus materiales reciclables. Muchas gracias. Nada, ustedes. Muchas gracias a los dos, muy amables. La presentación oficial entonces del Parque Infantil Municipal Martín Güemes, totalmente renovado, restaurado, juegos nuevos y también restaurados, más iluminación. Esto sucede a esta hora, hoy lunes por la mañana, bajo la dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de General de Sá.